Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestras informaciones. Esto es RTA Noticias y aquí están nuestros titulares de hoy ratifican a carlos iván camaño como alcalde de chiriguaná partido verde lleva investigación ética contra diputado galván levantar un bloqueo en carreteras del sur del cesar hombre resulta herido con arma de juego en medio de un atraco en la invasión tierra prometida el supuesto agresor fue capturado por la policía adulto mayor que perdió todas sus herramientas de trabajo en medio de un incendio pide ayuda al gobierno municipal bloqueos en las vías por paro nacional disparan precios de alimentos en valladupar gobierno del cesar activa dos plantas productoras de oxígeno las dos plantas suministrarán 300 mil litros al día denuncian problemas de contaminación ambiental empatillados ser deportes en dupal respaldan zonal nacional juvenil de fútbol en valladupar en verdad es tercero en la clasificación general del giro de italia somos rta noticias la respuesta el tribunal administrativo del cesar se ha pronunciado frente a la investigación que seguía en contra del alcalde de chiriguaná iván camaño cuadros ha ratificado la credencial de este mandatario municipal bienvenidos a nuestras informaciones en decisión de única instancia el tribunal administrativo del cesar mantuvo la credencial del alcalde de chiriguaná la decisión beneficia a carlos iván camaño cuadros quien se mantendrá en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2023 cuando finalice su mandato no fue suerte sino las oraciones de mi madre mi familia y de todas esas personas que aman y luchan por un pueblo reconciliado sin polarización y que sea un ejemplo de progreso y empuje dijo camaño cuadros al conocer el fallo el mandatario municipal fue elegido en las votaciones de octubre del 2019 y llegó al gobierno el primero de enero del 2020 chiriguaná te informo que tendrás un iván camaño alcalde 2020-2023 y tendremos la camaño manía consolidada por muchísimos años más con la ayuda de dios y del pueblo dijo el mandatario en redes sociales la demanda contra el alcalde de chiriguaná fue presentada por el ex candidato a la alcaldía juan carlos garcía quien perdió las elecciones ante camaño cuadros tenemos el contacto a esta hora con el alcalde de chiriguaná iván camaño cuadros para que nos dé su opinión sobre esta decisión del tribunal administrativo del cesar que lo favorece alcalde bienvenido bueno el día de hoy 13 de mayo el tribunal administrativo del departamento del cesar mediante sentencia mediante sentencia frente a una demanda en unidad electoral que me fue presentada por las elecciones a la alcaldía surtida el 27 de octubre de 2019 me ha ratificado me ha ratificado como alcalde de mi municipio la demanda tiene radicado 2019 00372 y bueno este fallo da fe da fe de la claridad de la transparencia de la legitimidad de la elección de que hoy le habla de iván camaño en donde pues se desvirtuaron todo tipo de falsedades que se en su momento se anunciaron en el líbero de la demanda en el transcurso del proceso se logró desvirtuar toda esa situación y por así lo ratificó el tribunal administrativo a través de la magistrada ponente la doctora doris pinzón alcalde muchas gracias por su comunicación a esta hora ya estoy con eduardo iván retamos o polo aquí en el estudio de rda noticias eduardo iván bienvenido saludo cordial ubaldo a usted y a todos nuestros televidentes como siempre es un placer estar acompañándolos en esta nueva emisión vamos con las noticias a raíz de las diferentes manifestaciones y los paros en que se han realizado en todo el territorio nacional se ha visto afectado el bolsillo de los vallenatos toda vez que varios productos están elevados en sus precios nuestra periodista charito valle estuvo en el mercado público de la ciudad de valledupar la mañana de este jueves y nos preparó el siguiente informe un alza en los precios de la canasta familiar empieza a afectar el bolsillo de las familias de valledupar como consecuencia del bloqueo en las vías del paro nacional rta noticias visitó el mercado público de valledupar y constató que alimentos como el cebollín papa cebolla zanahoria cilantro tomate limón lechuga entre otros han aumentado de precio carísimo todo está caro por culpa del paro los perjudicados somos nosotros los pobres que no tenemos con qué comprar el precio que ahora en el momento 12.500 la canasta donde está evaluando 9.000 subió el 40 por ciento que vale a tres mil pesos por canasta subir tres mil pesos por canasta es algo impresionante que la gente no no está de acuerdo pero no hay mercancía no está entrando y la porquita que entra pues alzan los costos los precios han variado por causa de la de los bloqueos que en las diferentes vías del país pero imagínate los precios que tienen y será pagado está en que mire que se ahorca aumentado mucho sobre las vías el paro todo hay mucho paro y el paro no pasa esto de la cosa están los productos muy caros todo está muy alto pues sí pero como ya todo todo el mundo sabe la situación que estamos pasando entonces pues no simplemente les toca comprar y ya todo más que todo la papa el tomate el cebollín estos momentos ha subido bastante los productos llegan caros comparado con unas semanas anteriores este pues no sé qué pueda pasar más adelante en este momento si se nota bastante cabe señalar que de momento en valledupar no existe desabastecimiento pero si un gran incremento en estos productos los cuales en su mayoría son traídos desde ocaña norte de santander bucaramanga santander y tunja entre otras ciudades del país por lo que el ingreso de vehículos con carga de productos ha disminuido en la capital del cesar visitamos el pabellón de la carne que opera aquí en el mercado nuevo de valledupar donde los carniceros manifiestan que el precio de la carne también ha aumentado bastante se ha encarecido bastante lo que es el sistema de venta y eso y los precios están elevados tanto acá en la sesión de carne como en la sesión de verdura es algo que ha repercutido lo que es directamente tu familia hace rato se ha incrementado el precio de la carne se ha elevado mucho era lo más económico ya la gente no puede comer carne yo creo que mira la venta como está empezada por el precio los comerciantes esperan que el comité de paro llegue a un acuerdo con el gobierno nacional para superar las dificultades a la hora de obtener los productos teniendo en cuenta que algunos han tenido que pagar sobreprecios para seguir vendiendo los alimentos vendedores y consumidores están a la espera de que se normalice el tráfico en las vías para dar solución a esta problemática que afecta a la ciudadanía aquí en valledupar como al país con la cámara de martín saucedo un informe para rta noticias charito valle para el valle del río cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región la comunicación enseguida es con andrea rodríguez para conectarla en la pantalla de rta noticias andrea muchas gracias por estar aquí bienvenida juan do muchas gracias un cordial saludo a esta hora para todos los televidentes que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales una lamentable noticia un adulto mayor perdió el trabajo de más de 30 años en un incendio que se registró en su vivienda taller en el barrio primero de mayo de valledupar jesús emiro garcía sarabia de 67 años es un reparador de electrodoméstico que reside en la calle 26 entre carreras 23 y 24 del barrio primero de mayo de valledupar la tarde del miércoles 12 de mayo cuando intentaba ahuyentar un enjambre de abejas se originó un incendio que consumió todas sus herramientas de trabajo jesús garcía repara lavadoras abanicos y todo tipo de electrodomésticos al perder todo por la conflagración pide ayuda al gobierno municipal yo le digo al alcalde que me eche una ayudadita porque yo soy pobre estoy enfermo en el hecho no hubo personas lesionadas sin embargo este adulto mayor cuenta que hace unos días tuvo kobe 19 y que aún tiene secuelas del virus jesús reside junto a su esposa y uno de sus hijos los cuales salieron ilesos en esta emergencia más o menos como dos y dos y medio por ahí ahí tenía bobinas de abanico repuesto de abanico y unas grabadoras tenía tenía unas mesas también ahí las personas que deseen aportar o ayudar a esta familia pueden comunicarse al número celular 318 619 28 20 habitantes del corregimiento de patillal denuncian contaminación ambiental en este sector de la ciudad de valledupar la comunidad de patillal denuncia problemas de contaminación ambiental desde hace varios días los inconvenientes se deben a que el propietario de los terrenos cercanos a la sequía no permite el paso de los vecinos para realizar el mantenimiento a esta corriente de agua que abastece al 90% de la población patillal era bueno la comunidad de patillar y viene denunciando hace varios días el grave problema de contaminación ambiental y salud pública que vive el corregimiento por parte de unas porquerizas y otros galpones que se han puesto a las orillas de nuestro corregimiento según afirmó el presidente de la junta de acción comunal césar maestre el artista farid leonardo ortiz propietario de los terrenos inició la construcción de unos galpones a menos de dos metros de la sequía ubicada vía la mina a lo que la comunidad se opone porque se les estaría vulnerando un derecho el señor farid leonardo ortiz compró tres hectáreas de tierra en aproximaciones a la atequia donde el agua de que abastece el corregimiento de patillar pues se va a ver afectada porque él está construyendo unos galpones a menos de dos metros de la sequía rta noticias se comunicó con el cantante farid leonardo ortiz él contestó y dijo que lo llamáramos más tarde para entregarnos evidencia de unos documentos luego volvimos a llamar y no contestó las llamadas busón de mensajes tendrá cobro a partir de este momento en el mes de abril de este año los residentes del sector denunciaron por medio de rta noticias las porquerizas ubicadas a las orillas de la sequía bueno en el corregimiento tenemos aproximadamente más de 50 porquerizas sin exagerar la comunidad de patillar pide ser escuchada y que se les garantice el derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 79 de la constitución colombiana margarita eguis para rta noticias el secretario de gobierno departamental eduardo escriben lópez ha dicho en horas de la mañana de hoy que fueron desbloqueadas las vías las carreteras del sur del departamento del cesar en los puntos del municipio de san martín y el municipio de san alberto como decía en el sur de este departamento escriben lópez ha dicho que las conversaciones permitieron activar la movilidad en este importante corredor vial de nuestro departamento que comunica a la costa con el interior del país pausa para comerciales de vuelta tenemos otras noticias inter salud en valledupar consultas con todos los especialistas desde 42 mil pesos en menos de 24 horas estamos para brindarle una solución efectiva a su salud inter salud su atención oportuna librería san pablo ya está en valledupar más que una librería es una familia textos para niños agendas libros de todas las áreas del saber librería san pablo servicio a domicilio para recibir sus libros en casa matricula tu vehículo en el cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40 por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en triple w punto cesar punto gov punto co porque en el gobierno del cesar lo hacemos mejor el icbc marca la diferencia nuestro programa de rehabilitación cardiaca logra el reintegro seguro de los pacientes a su vida laboral y familiar tras un evento cardiovascular asimismo ofrece a la población en general el centro de acondicionamiento y preparación física cap donde a partir de una evaluación médica ofrece un plan de entrenamiento personalizado a la medida y necesidades del usuario también contamos con el centro de educación médica continuada con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad somos el instituto cardiovascular del cesar llegó nuestro super giro ganador recargado con super giros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando recibiendo tus giros por super giro pregunta a tu asesora por el nuevo super giro ganador participa y gana para que giros cuando hay super giro colaborador autorizado y vigilado minti en el día de hoy con el equipo del observatorio socioeconómico saldremos a visitar a los establecimientos comerciales que fueron afectados por los hechos durante la última semana invitamos a todos los empresarios y comerciantes afectados a que suministren la información necesaria para visibilizar y conocer el impacto económico de esta afectación en sus establecimientos todo el equipo del observatorio socioeconómico va a estar identificado con su camiseta y con su carnet por lo cual sientan completa tranquilidad para suministrar la información las callenas hoy es una realidad cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno dos apartamentos por pisos acabados de lujo espacios confortables en la mejor zona de valladupar diagonal a macro y a la avenida sierra nevada las callenas un edificio de apartamentos soñados para tu familia construye y vende carvajal y soto las callenas ambiente perfecto las tortas de mami las mejores tortas de valladupar porque las preparamos con todo el amor de mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti clínica erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también la gobernación del cesar activó dos plantas de producción de oxígeno para atender la demanda en la región con el fin de abastecer a las ips el sector público y privado que así lo requieran y ante la escasez de oxígeno medicinal que se registra a nivel nacional el gobierno del cesar en alianza con la red privada puso en funcionamiento dos plantas generadoras de este insumo en el hospital rosario pumarejo de lópez el gobernador del cesar luis alberto monsalvo destacó que esta iniciativa es un importante respaldo tomando en cuenta el momento crítico que se vive en el país a raíz de la pandemia la situación de orden público a nivel nacional y la alta ocupación de camas usi cobit en el cesar con la puesta en marcha de estas plantas de oxígeno las ips que tengan riesgo de quedarse sin oxígeno podrán llenar sus balas mientras llegan los carros tanques a abastecer estas instituciones dos personas resultaron heridas a balas en medio de un atraco un hombre intentó defenderse y el supuesto agresor le disparó el agresor también resultó herido y fue capturado por la policía dos personas lesionadas con arma de fuego fue el saldo que dejó un intento de atraco en la invasión tierra prometida de Valledupar los hechos se presentaron la noche del miércoles 12 de mayo reportan las autoridades que Manuel Enrique Sierra de 45 años de edad resultó herido a la altura del toras en medio de un atraco por lo que fue trasladado de urgencias hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar el supuesto agresor también resultó herido en el glúteo derecho en medio del forcejeo posteriormente fue trasladado hasta el hospital Rosario Pumarejo de López donde recibió atención médica esta persona identificada como John Mejía Martínez quedó en calidad de capturado por el delito de lesiones personales y deberá responder ante la autoridad competente la procuradora ya investiga actualmente a la directora del hospital de Malambo en el Atlántico por la vacuna aplicada la artista Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil la Procuraduría General de la Nación abrió la indagación preliminar a la gerente del hospital local de Malambo Santa María Magdalena Amy Liz Camargo Molina la decisión busca establecer la existencia de una presunta irregularidad la indagación determinará si la funcionaria del hospital pudo haber incurrido en falta disciplinaria los beneficiados con la vacunación son el cantante de Vallenatos Rafa Pérez y su esposa Milagros de Jesús Villamil los dos personajes al parecer se encontraban priorizados en la etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 por lo anterior se ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares también busca el Ministerio Público determinar si son constitutivas de falta disciplinaria al igual que esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado así mismo se solicitó información a la Superintendencia Nacional de Salud para que informe sobre los procesos administrativos que adelanta por este caso según publicó www.semana.com Rafa Pérez aseguró que no habían pagado por la vacunación mientras que la clínica donde le pusieron la primera dosis asegura que ellos trabajan en temas de comunicaciones con esa IPS es tiempo para nuestras historias urbanas aquí en RTA Noticias Historias Urbanas, periodismo que escucha a la gente Este miércoles 12 de mayo fue el día de la enfermera y estas mujeres valientes merecen reconocimiento diario es por esto que RTA Noticias las exalta por su desempeño durante la actual pandemia del COVID-19 Por la crisis sanitaria que vive en Valledupar no fuimos hasta su lugar de trabajo a entrevistarlas pero les pedimos un video donde hablaran del mejor regalo que podrían recibir en su día La mayoría de estas mujeres guerreras no enviaron su video sin embargo, un grupo de enfermeras del hospital Agustín Codazzi dio un mensaje a la ciudadanía Si queremos dejar un mensaje Hoy más que nunca debemos estar firmes y luchar juntos en la prevención del COVID-19 a nivel mundial La protección y el quedarnos en casa es esencial Quédate en casa Gracias guerreras por su importante trabajo Margarita Eguis para RTA Noticias Voy a hacer una nueva pausa comerciales en esta emisión de RTA Noticias pero quiero invitarlos que pasen por la carrera novena y está en Chomix el taller de cualquier aparato que aparezca según dice el propio Enchomix Lo atiende ahí en la carrera novena muy cerca de la estación de servicios La Esmeralda de la Novena Pausa y volvemos enseguida con más aquí en RTA Noticias Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor En tu par, garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Endupar RTA Noticias y Macondo Radio se unen Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece durante todo el mes de mayo el 30% de descuento en cirugías de catarata a todas las madres Reserva tu cita al Call Center 589-4044 Oftalmo Piñérez Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos nos ven en Bocconia a través del Canal 9 Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó nuestro supergiro ganador recargado con supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por supergiros pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador participa y gana para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado y vigilado en esta emisión de RTA Noticias tenemos más información Mala atención y aglomeraciones en las instalaciones de una de las sedes de la 9 EPS en Valledupar denunció un usuario a través de un video aficionado la mujer denuncia que en la sala adecuada para colocar las vacunas contra el COVID-19 no hay una buena atención y que llegan a tempranas horas pero el servicio es demorado porque hay una sola enfermera encargada para el procedimiento en la zona de vacunación de la 9 EPS miren, desde las 7 y media de la mañana estamos acá y no ha comenzado la vacunación por su parte, Pablo Galeso coordinador de vacunación COVID-19 en la 9 EPS Zonal Cesar explicó a RTA Noticias las razones de las aglomeraciones y aclaró que vienen prestando un servicio adecuado a la comunidad informarle a todos nuestros afiliados que por favor respeten el agendamiento programado para cada uno de ustedes no asistan al punto de vacunación en un horario diferente al que se les asignó recuerden que cuando llegamos en un horario diferente al asignado lo que hacemos es colapsar el servicio porque llenamos el punto de vacunación de una manera innecesaria anotó además que a esta sede envían a muchas personas que pertenecen a otras EPS para que reciban sus dosis también invitó a los ciudadanos a que aparten su cupo con anterioridad para evitar las aglomeraciones Egan Bernal, el colombiano se toma confianza de a poco en el Giro de Italia hoy terminó segundo en la sexta etapa mientras que en la clasificación general ascendió a la tercera casilla de la clasificación el ciclista colombiano Egan Bernal les brindó a los colombianos una vibrante final de carrera en la sexta etapa del Giro de Italia en donde atacó en los últimos metros y consiguió terminar segundo detrás de Gino Mender Bernal también obtuvo bonificación de tiempo al llegar en el segundo lugar y descontó seis segundos al líder de la general por lo que se trepó al tercer lugar a solo 16 segundos del líder por su parte Mender de 24 años ganó en la cima con un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 52 segundos este viernes la séptima etapa se llevará a cabo con un recorrido de 181 kilómetros en la capital del departamento del Cesar se desarrolla el Zonal Nacional Juvenil hoy se disputó la segunda jornada este campeonato cuenta con el aval, con el patrocinio y también el respaldo de Ser Deportes e Indupal Valledupar alberga por estos días uno de los zonales de fútbol que se disputan en todo el territorio nacional en la categoría juvenil el evento deportivo que es avalado por la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol y la liga de fútbol del Cesar cuenta también con el respaldo de la Secretaría de Deportes y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal aquí gritando Cesar desde el principio del partido hasta el final y hasta el final del torneo aquí estaremos en las gradas apoyándolo y pues guardando todas las medidas y todos los protocolos de bioseguridad respaldar toda esta iniciativa aún más el acompañamiento a la liga de fútbol y a nuestros deportistas del municipio de Edupal y el departamento el campeonato donde participan las selecciones de Bolívar Atlántico Magdalena, Guajira y Cesar se disputa en la cancha Galo Celedón del barrio Panamá y la Secretaría de Deportes, el gobierno departamental lo hacemos mejor está presente en este evento pues con todo lo que tiene que tener una selección para hacer una muy buena presentación este certamen que es el primero a nivel aficionado que se disputa en la ciudad de Valledupar luego que iniciara la pandemia del COVID-19 cuenta con todos los protocolos de bioseguridad le estamos manifestando a la comunidad en general compartiéndole ellos con los líneas para que puedan aprovecharlo desde casa y aquí apoyando a los deportistas y con los protocolos respectivos con el equipo de trabajo de la liga de fútbol de Cesar y el equipo de apoyo de Indupal el Zonal Nacional Juvenil de Fútbol se extenderá hasta el lunes 17 de mayo y entregará dos cupos a la siguiente fase del campeonato vamos a terminar la emisión de RTA Noticias con la siguiente información política el diputado Robinson Galván López está muy atento a lo que pasa en el Tribunal Administrativo del Cesar allí cursa una demanda de nulidad electoral en su contra la otra investigación la adelanta el Partido Verde su partido porque el Comité de Ética está haciendo una indagación preliminar una investigación para determinar supuestos comportamientos irregulares dentro de la colectividad por parte de este diputado de Alianza Verde en nuestro departamento terminamos muchísimas gracias por su sintonía y